En este momento nos encontramos aquí en esta empresa de don Mario Bermúdez, un hombre que se ha iniciado en la vida empresarial, pero también más allá de aquello haciendo su aporte para la comunidad, para el Cantón Puerto López, al servicio de lo que necesita en esta área de higiene y salubridad. Sabemos que está haciendo un importante aporte, don Mario. Vas a la entrega respecto. Ok, sí, aquí Guillermo. Aquí estamos, bueno hermano, colaborando con un granito de arena. En realidad sabemos que el municipio está un poquito pasando, un poco difícil, pero para eso estamos nosotros, somos hijos del Cantón y lo que podemos hacerlo a nuestra fuerza, estamos dispuestos hermano. Es un gesto muy loable, muy cívico, aportando al Cantón Puerto López. Sí hermano, correctamente. En realidad lo que queremos y amamos al Cantón, en realidad no nos da dolor a estas cosas, nos da mucha satisfacción hacerlo. Muchas gracias, un gusto entonces Robert, recibiendo de este importante hombre. Es un ejemplo para la colectividad, para personas que puedan aportar de esa forma. Bueno, sí, la felicitación es absoluta para aquí el estimado Mario Bermúdez. Él es un hombre muy activo, muy colaborador, incluso no solamente en este gesto, él se ha hecho presente, también coordinado el tema de las mingas en su sector. Entonces, eso como les decía, es digno de admirar y de felicitar a la vez. Entonces, él muy consciente de la labor que desempeñamos y bueno, es consciente también de que las labores o la responsabilidad no la tiene solo el municipio, sino que también como él lo decía, hijo nato de esta ciudad muy hermosa que es Puerto López, pues se está haciendo presente. Reiteramos entonces el agradecimiento, don Mario. Ok, para eso estamos hermano, para servir de uno al otro. Ok, perfecto. Entonces, va a hacer la entrega respectiva, la ubicación al vehículo de esta batería que le permitirá pues mayor durabilidad rodar este vehículo para contribuir con las actividades que viene realizando a favor de la ciudadanía en la recolección de desechos, este aporte de este ciudadano. Ejemplo propio de civismo, de amor por esta ciudad. Además de este aporte de un hombre con ese civismo, con ese gran corazón que tiene para aportar a la colectividad, ese es un negocio que ha creído conveniente. La inversión aquí en este sector, cuando una persona cree firmemente que en este lugar, pues no le va de tan mal. ¿Cuáles son esos productos que usted oferta a la colectividad humana? Ok, Guillermo. Aquí le ofrecemos todo lo que es la línea de balanceo, alineación, cambio de aceite, tenemos lo que es ofertas en batería, llantas y algunos otros repuestos. Aquí, como siempre he dicho, el cliente que llega a preguntar, llega con las manos vacías y se va con las manos llenas. O sea, en calidad, precio, todo eso. No, aquí siempre. Aquí, hermano, tenemos precios de ciudad. No que nos van a comparar que en la ciudad está más económico y que aquí está más caro. No, aquí tenemos precios de ciudad, hermano. Y estamos en realidad conscientes de que no es un pueblo millonario donde estamos viviendo. Por lo tanto, estamos en los precios donde deben de estar. ¿Estamos ubicados en el lugar? Estamos ubicados aquí en la calle Machalí, General Córdoba, a 20 metros del semáforo. El letrero es muy amplio donde dice Lubricantes Mario. Estamos a la orden para cualquiera. Bueno, para la ciudadanía. Háganle la invitación. Y le hacemos, además, una invitación que no visiten, hermano. Visítenos, que aquí tenemos todo lo que es la solución de su vehículo. Si no hay solución, hermano, aquí se la buscamos. Perfecto. Así es que una alternativa para que usted pueda llegar hasta este lugar. Precio en lo que refiere los precios, lo más barato de la economía a nivel de nuestro país. Regresamos al estudio.